Siempre quería hacer un video intentando pronunciar los lugares de México Sobre todo por el Estado de México, la Ciudad de México Porque como saben hay un chingo de nombres extraños que no es español Pero aquí estoy en Yucatán y pues ya no es español Todo está en Maya Vamos a ver qué pedo ¿Qué es eso? Tishkogob, Taya, Tishpehual, Kalkalchen, Pokoa, Tecanto, Tecanto, me encantas, Taya, Tecapan, Sudzal, Tunkas, pinche idioma de estoy hablando. Tichitas, Yotsonot, Shukliu, Nakuche, Pimim, Pemozon, Shuch, Shuch, Tikuch, Sasi, Utipil, Yalkowo, Sispicen, Shikachi, Shikachi, Kemax, Kemax, Maximax, Chan, Nomames, Pinche Primo, Zukstik, Zuktuk, Tishkanekal, Top, Takawo, 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 Pacheng, ¿qué más? Ya no hay. Chanchen, no mames, mi pinche primo perdido. Eso es literal. Chanchen, Chingcheng Chonglinlong, Clemente Rechen, Chingcheng, Chingcheng, Chingcheng. Chan, 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 Cancabs, Not, Miul, Muil, Muil, Laguna, Chunyashi. Señor, Yozono, Noemo, Campocolche, Pichakal, Guardia, Joyola, Joyola, Jenkins Donut, X-Pets, Chibilu, Shihashis, Shihashil, 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 Shankong, Aquí se come bien rico en kawa. Kawa, Kawa, Dekom, Dekomu, Chichimila, Shosen, Shikalwachs Donut, Kanakom, Tanjibichen, no mames, mi pinche chengchen, y ahora mi tanjibichen. Oida, yo acá vivo. Presumida, no mames, cabrona. Sankuqueña, Sankupeña, Nohoyal, Nava, Jack, Benito Juárez. A huevo, hay un chingo más. Cuando estoy en la Ciudad de México, voy a hacer otro así. A huevo. Sí. Nohoyal. Nohoyal. Gracias.